El ingeniero Gilberto Noriega es de la parte de estructura del Departamento para la Prosperidad Social. Estuvo presente en Villalosario haciendo un acompañamiento a otros funcionarios, especialmente en el sector de Juanfrío, donde se va a construir el Policultural. Hablamos con él y esto nos contó a Metro Televisión sobre este gran proyecto. Este proyecto va a beneficiar mucho a la región porque veo que los habitantes están en una zona de mucho riesgo. Se ve que aquí se requiere la presencia en estos momentos de la unidad de víctimas para que esta población sea objeto de una reparación colectiva. O sea, yo veo que el proyecto va a beneficiar y va a traer a esta región la paz y al mismo tiempo una integración social que permita que los habitantes lancen sus proyectos culturales adelante. ¿A cuántas personas puede estar favoreciendo este gran proyecto? Pues este proyecto yo creo que estaría destinado por ahí como a unas mil, mil quinientas personas. Y adicionalmente se va a hacer partícipe la zona deportiva que está al lado para integrarlo y generar mayor atracción del personal hacia la parte deportiva y hacia la parte cultural que requiere el municipio. Estuvimos presente hoy a la directora del TPS acá, al alcalde municipal. ¿Tiene usted el apoyo de varias entidades del orden departamental y del orden municipal? Sí, aquí estamos. Es una alianza que se hizo con unidad de víctimas en el cual pues la idea es generar un plan para toda Colombia, no solamente este municipio, para toda Colombia a nivel de reparación colectiva de víctimas. Y pues esto conlleva a futuro a generar el plan de posconflicto que se está mirando a nivel de la dirección nacional. Doctor, ¿para cuándo estaría este policultural acá en Confrío? Este proyecto si se cumplen con los requerimientos y los lineamientos establecidos por los proyectos que maneja DPS, yo creo que estaría construyéndose, terminándose de construir, o sea, a finales del año 2017. Más o menos, ¿la obra cuánto dura? ¿Ocho meses? La obra dura más o menos unos ocho o nueve meses. Sí. Doctor, esperamos que de una otra parte esto sea una realidad para esta gente de Confrío. Sí, es una realidad y aquí se nota pues ya la presencia del Estado a través de nosotros tendiente a hacer una reparación colectiva de víctimas. ¿Y otras obras de pronto pueden venir para Villa Rosario? ¿Tienen ustedes de pronto? No, eso sí no lo tengo dentro del plan que se ha generado. En este momento pues tenemos solamente esta, porque entiéndase que nosotros acá también atender otras regiones de Colombia, entonces también estaremos por allá. Lo importante es que usted viene de Bogotá y con la voluntad del alcalde y voluntad de todos los funcionarios para que esto sea una realidad. Sí, señor, estamos haciendo una alianza tendiente a llevar a feliz término esta obra. Doctor, muy amable y esperamos siga regresando al municipio. Muchas gracias a usted.